Hola y el saludo ambientales desde la ciudad de Ibagué para informarles que en el cañón del Conveima con un claro mensaje de conservación de los recursos naturales se desarrolló el festival de música campesina allí se celebraron entre otras actividades bailes cantos y muchísima muchísima alegría tenemos todos los detalles el festival de música campesina ya cumplió 13 años y su composición sólo tiene un fin convencer con melodías tradicionales al pueblo de tolima que el cañón del conveima se protege y se respeta el corregimiento de juntas fue el escenario para aleitarse con paisajes buena música y bailes tradicionales estamos en la celebración del décimo tercer festival de la canción ecológica ambientalista y social 2015 cortolima sabe de la importancia del cañón del conveima y por eso decidió apoyar estas muestras de cultura ambiental entonces estamos invitándolo a todos ustedes que cuidemos ese río tan hermoso que cuidemos toda la biodiversidad que tenemos acá en el cañón un ejemplo claro pero ya en el corregimiento de villa restrepo en el cañón del conveima cortolima instaló su ventanilla móvil donde la población de esta parte de Ibagué tuvo la oportunidad de hacer sus diligencias muy importante para la comunidad porque se va a enterar e informar a la comunidad de todos los trámites que adelantamos en la corporación el instante cortolima busca acercar a la comunidad